Jorge, ¿cómo tú te sientes que te voy a ayudar con tu cuernito dorado? Muy feliz y agradecido por lo que hace en la comunidad, con los niños, las personas. De verdad, muy agradecido. De verdad, no tengo para hablar cómo decirle. Y Jorge, ¿qué nosotros hacemos en la familia? Aquí hacemos ayudar, haciendo la diferencia, ayudar a la comunidad y no ser tóticos. Así es. Así que Jorge, voy a entrar a tu cuenta, sacarte tu cuernito, ¿va? Va. Y como pueden ver, chicos, estamos en la cuenta de Jorge. Vamos a ver, ya reclamamos los diamantes, vamos a reclamar la acumulativa, que esto nos puede ayudar, ¿no? Que eso es lo importante, recuérdense que seguimos haciendo la diferencia. Así que vamos ahora a comenzar a girar rápidamente, a ver si tenemos la suerte que hemos tenido en todos los videos, ¿no? De girar esto rápidamente. A ver, ojito, ojo, ojo, ojo. Cuidado, que vamos por el del chico ya, ¿eh? Vamos con el del chico ya rápido. Vamos rápidamente por ahí. Bueno, él tiene un token ya, él parece que lo había girado, pero vamos a ver. Ojo, ojito. Ojo. Ojo, que solamente nos faltan dos. Ojito con eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, creo que son cinco, pero bueno, vamos a estar girando rápidamente. Ojo, pero da más de petaña, ¿eh? Con el siguiente, ¿eh? ¿Qué lo quiere, loco? Son cinco, ¿no? Son cinco. Es que es por el dorado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, si más, ¿eh? Cuidado. 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 Ey. Vamos a ver, porque si no se puede el dorado, obviamente, hay que darle por el otro. Porque son cuerditos como quieras, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Ey. 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 Uno más, gente. Uno más. Y se lleva el dorado, gente. El lío es que le salga. El lío es que le salga. El lío es que le salga. Cuidado, cuidado. Le salió y lo tenemos completamente. Ya lo tenemos. Uy. Se lleva su cuernito dorado de hombre. Yuppie. Felicidades, Jorge. Aquí lo tiene. Se lo merece. Porque es fiel a la familia, ¿eh? Se lo merece. Aquí lo tenemos. Su cuernito. Y por si acaso podemos intercambiar, ¿eh? Vamos a ver aquí. Giramos otro. Y vamos a ver qué sucede. Y ahí, obviamente, tiene ya para intercambiar. Jorge, ¿cómo te sientes ya con tu cuernito dorado? Muy agradecido, líder. Muy feliz y contento. Gracias a usted. Gracias a los VIP. Y como VIP Atenea. Y VIP Fernando. Quien está ayudando a las personas, tanto como usted, como a la familia, a sacar los cuernitos. De verdad, muchas gracias, líder. Así es, así es. Así que, Jorge, ya tú sabes lo que te voy a pedir a cambio, ¿no? Sí, líder. Aquí, por también ir con mi mamá y mi papá y no ser tóxico. Exacto, que no sea tóxico. Así que, Jorge, espero que la verdad le saque tu mayor provecho a tu cuernito. Que Dios te bendiga. Y esperemos que Venezuela, continuamente, se siga recuperando, ¿sí? Sí, líder. Pero bueno, chicos, vieron esa felicidad que no tiene precio. Muy nervioso, como siempre, ¿no? Pero recuérdense que seguimos haciendo la diferencia. Ayudando a la comunidad y a no ser tóxicos. Recuérdense que esto es posible gracias a los VIP como Atenea y VIP Fernando que hacen esto posible. Recuérdense también que si quieren ser parte de la familia, que lo ayudemos. Aquí está la información en el perfil. Escriban, sigan los pasos o por IG quiero ser parte de la familia. Así que nada, chicos, eso ha sido todo por el momento. Que Dios me lo cuide. Hasta la próxima. Chao, chao.